¿Sí? Está con nosotros Rodrigo Zárate, quien es la persona que va a dar esta demostración. Es una demostración que dura un poquito, alrededor de una hora. Cualquier duda que tengan la podemos ir dando al final de la presentación. Nada más quiero saber si nos escuchan bien y si no hay ningún problema con el audio. Muchas gracias y bienvenidas. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por asistir a este webinar. La idea un poco es platicarles acerca de características, nuevas cosas que tenemos en la herramienta, en GeneXus 16, ya un año de la liberación como tal del producto, que es lo que tenemos actualmente y algunas cosas que les pueden ayudar en su día a día, ¿no? En la parte de la transformación digital o en algún requerimiento puntual que lleguen a tener. Básicamente es hacer un overview de lo que hemos estado trabajando este último año, mostrarles algunas características y bueno, ya al final de la charla o de la presentación, dudas que puedan tener, las vamos resolviendo. Bien, para iniciar, como les comentaba, tenemos ya un año prácticamente, un poquito más de la liberación de esta versión que fue GeneXus 16, en la cual, pues, el foco estuvo en tres pilares básicamente que consideramos o que creíamos que eran los importantes en toda esta revolución que se llamó, bueno, que es la transformación digital. Básicamente, estuvimos trabajando y poniendo mucho énfasis en la parte de la multiexperiencia, básicamente la omnicanalidad, el poder tener sistemas que puedan ser accedidos de diferentes ámbitos, ya sea web, móvil o incluso desde algunos gadgets. Entonces, poder incorporar dentro de la herramienta algunas funcionalidades que nos permitan llegar precisamente a toda esa parte de la omnicanalidad. También sabemos que toda la parte de las aplicaciones Enterprise están, sobre todo, ya muy enfocadas en la parte de ecosistemas, ya son más un ecosistema como tal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ustedes lo que requieren es integración con otras fuentes de información o con otros elementos. Entonces, ya la complejidad de las aplicaciones se va siendo interesante, se va siendo importante. Entonces, también poder agregar más cosas o poderles dar la posibilidad de poder, de manera sencilla, poder integrarse con esas otras fuentes de información. Y al final, no menos importante, consideramos que la parte de la inteligencia artificial también es un hito interesante agregar en las aplicaciones, ya sea para sistemas que necesiten toma de decisión mediante inteligencia artificial o automatización de procesos, dependiendo del foco del rubro al que quieran llegar, creemos que también la inteligencia artificial ayuda mucho. Por lo tanto, estos fueron los pilares que, cuando se liberó GeneXus 16, se hizo ese trabajo, ese énfasis en poder proporcionar a ustedes un producto que tuviera o que comprendiera básicamente estos tres rubros. A un año de eso, seguimos trabajando en estos pilares, pero enfocados sobre todo en tres rubros. En tres rubros, la tecnología, porque sabemos que, obviamente, como todos sabemos, la tecnología diácono ya va avanzando, entonces nosotros tenemos que ir avanzando conforme a ese ritmo. La parte del diseño, porque ahora sí se va siendo muy importante precisamente el tener diseños, más adelante lo vamos a tocar, pero más robustos, más coherentes, y también la parte de negocios, automatización de procesos, etc. Entonces, estos rubros, aunado a los pilares que les comentaba anteriormente, es en lo que hemos estado trabajando en este último año. Y, al final de cuentas, cada uno de estos rubros que yo les muestro aquí o que pueden ver en pantalla, son lo que van a detonar esa parte de la transformación tecnológica que ustedes requieran. No hay un orden puntual. Puede ser cualquiera de los tres el que detone. A lo mejor alguno piense que está más enfocado en la parte de la tecnología, otro más en la parte del diseño, otro más en la parte del proceso, pero al final los tres se complementan. Uno puede ser el driver de los otros dos. La idea, al final, es que dentro de la herramienta, dentro de GeneXus, en este caso GeneXus 16, encuentren las funcionalidades o lo necesario para poder cubrir ese requerimiento. Iniciemos por la parte de la tecnología, qué es lo que hemos agregado, qué es lo nuevo que tenemos, qué es lo que podemos encontrar. Y aquí, en tecnología, hablaremos un poco del módulo de inteligencia artificial que tenemos dentro de GeneXus. No sé si alguno de ustedes esté probando o tenga en algún momento algún requerimiento con eso, o esté pensando en incorporar algo de esto, pero bueno, acá un overview de lo que tenemos y de lo que pueden ocupar. Bien incluido, ya tenemos bien incluido dentro de GeneXus 16 este módulo de inteligencia artificial, el cual a grandes rasgos y de manera gráfica es un ecosistema como este, en el cual ustedes pueden ver que están los grandes jugadores, en este caso, que proveen todas estas funcionalidades de inteligencia artificial, Amazon, Google, Microsoft, IBM, SAP y otros que son para otros mercados, como el mercado chino con Baidu, Tencent, Alibaba, etc. Todos estos jugadores ya exponen o ya tienen en su gama de productos manera de poder implementar inteligencia artificial. Lo que se ha hecho dentro de GeneXus es poder incluir un módulo que haga la comunicación directa contra esas funcionalidades que ya tienen los jugadores, de manera que nosotros podamos incluir en nuestras aplicaciones, utilizando este módulo, esas conexiones, esa manera de interactuar. Y al estar haciendo el aplicativo dentro de GeneXus, como pueden ver en la parte superior izquierda, se pueden utilizar esos módulos o más bien esas interacciones en cualquiera de los lenguajes que tenemos disponibles, ya sea Java, .NET, para aplicaciones Android y para aplicaciones iOS. Lo que hemos estado trabajando a lo largo de este año es, primero, poder conectarnos, como les he comentado, poder hacer uso de los ambientes tal vez ya pre-entrenados que se pueden tener o que pueden tener estos jugadores en sus nubes. Y adicional, se han estado incluyendo funcionalidades para que nosotros desde la misma herramienta, desde el mismo GeneXus, podamos también ya generar entrenamiento de algunas features o de algunos elementos en esas nubes. Entonces, hemos ido evolucionando precisamente esas funcionalidades, esas capabilities que tenemos actualmente dentro de la herramienta. La idea es, de primera instancia, como les comentaba, poder comunicarnos contra esas nubes y en segunda instancia, como pueden ver en la parte inferior derecha, también poder trabajar de manera desconectada, con inteligencia artificial, pero también de manera desconectada, en dispositivos móviles. En eso se está trabajando. ¿Cómo es que funcionan estos módulos? Básicamente, lo que tenemos es módulos integrados de audio, imágenes, video y texto, en los cuales ya se tienen pre-armados procedimientos a los cuales se les pasan solamente los... Pueden ver acá. Esto que ven aquí es como un overview. Eso se puede... Si viéramos dentro de GeneXus, veríamos todo el escenario completo de los procedimientos o de las posibles alternativas que tenemos de inteligencia artificial. Pero la forma de utilizarlos, al final de cuentas, va a ser la misma, que es la que les muestro aquí en este slide, en donde básicamente, por ejemplo, para hacer uso de un texto hacia voz, por decirlo así, utilizando ese módulo de texto hacia voz, perdón, o ese proceso de texto hacia voz del módulo audio, solamente tenemos que configurar las credenciales de acceso y pasarle los parámetros que queremos convertir en este caso. Entonces, así de sencillo es como hacemos esa interacción contra esos jugadores. Obviamente, depende de nosotros poder hacer las cuentas en esos players, en IBM, en Amazon, en Microsoft, para poder hacer uso de estos módulos. Y de ahí en fuera solamente es agregar los datos dentro de estos procedimientos o dentro de estos elementos y poder hacer la comunicación. Esto lo que nos permite es poder, con pequeños, en este caso, procesos o pequeños procedimientos, poder incluir o poder generar algo mucho más grande. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del módulo el Speech-to-Text, que es como el ejemplo que les comentaba anteriormente. Perdón, el Text-to-Speech, en el cual pasamos de un texto hacia voz, tenemos lo contrario, que es el Speech-to-Text, a partir de una voz, pasarlo a texto, y la parte de Translate. Estos procesos que independientemente tienen su propia comunicación con alguno de estos jugadores, los podemos conjuntar y hacer un Speech-Translator, por ejemplo. Entonces, digamos, de cositas pequeñas, o de pequeños procesos puntuales, podemos generar aplicaciones que tengan una complejidad bastante alta, digamoslo, de esa manera. Durante este año se ha estado trabajando en poder incluir o poder incluir más features de las que tienen estos jugadores, y además, esto que les comentaba, de ya no usar solamente funcionalidades o algoritmos ya precargados que puedan tener los jugadores, sino poder nosotros también entrenar desde la misma herramienta, o de nuestra misma aplicación, funcionalidades dentro de alguna de estas nubes. Entonces, el foco sigue puesto en este pilar que es inteligencia artificial, porque, como les comentaba, consideramos que es una parte importante ahora en este rubro de la transformación tecnológica, y ha sido tanto el foco que le hemos puesto a esto que, puntualmente hablando del caso de SAP, hemos sido certificados precisamente por SAP en proyectos de co-innovación con nuestro producto, en este caso, el SAP Leonardo con Machine Learning. Porque precisamente por todo este trabajo que hemos estado haciendo de investigación, de poder hacer las integraciones, entonces ahora tenemos este, digamos, como este reconocimiento, en este caso, de este parro. Esto ya lo tienen disponible. Cualquier KB que puedan tener con GeneXus 16 pueden empezar a hacer uso de estas funcionalidades. Solamente tendrán que crearse las cuentas en alguno de las nubes, la que ustedes consideren que es la adecuada. Incluso podrían hacer uso de algún módulo con alguna nube y algún módulo con otra. Llego en algunas pruebas o en algunos casos he podido, no sé, resolver el texto speech en la nube de Amazon y el speech to text en la nube de IBM, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas algunos tienen más pulido, digamoslo así, ciertas funcionalidades que otros. Pero al final de cuentas para GeneXus o para el proyecto que tengan sería transparente. Solamente tendríamos que tener las credenciales de acceso. Pero bueno, esto ya lo tienen disponible. Esto ya lo pueden empezar a ocupar. Y cualquier duda que puedan tener, nosotros después podríamos ya agendar algo más, podríamos revisarlo. Pero esto ya lo tienen disponible en esta versión y se va a seguir trabajando en poder agregar más cosas en este rubro. Saliéndonos un poco de la inteligencia artificial, pero siguiendo en el caso de la tecnología, se va a agregar, más bien ya se tiene, el generador para NetCore. NetCore es la evolución inherente que tenemos de .NET. Básicamente ya muchas de las plataformas están subiendo en este nuevo generador y nosotros al momento ya tenemos disponible un generador que de la liberación de GeneXus 16 ya se había incluido, se ha estado puliendo, se ha estado agregando mucho más cosas y al momento podemos trabajar ya con la versión 3.0 de NetCore. Esto ya está disponible en los últimos subreds también y ya pueden sentirse en la disponibilidad de poderlo ocupar, de poder empezar a hacer cambios que tengan, aquellos que tengan en este caso algunos proyectos con .NET, podrían ya ir migrándolos o pasando a este nuevo generador para que puedan ir haciendo pruebas sobre las funcionalidades de esto. Adicional en el caso, esto es referente a plataformas.net. En lo que respecta a Java, lo que tenemos ahora que digamos como requerimiento, digamos así de esa manera, es con GeneXus 16 el mínimo para trabajar es Java 8, sobre todo por temas de seguridad. Java 8 nos provee ya mayor nivel de seguridad en las aplicaciones, en el código que estamos generando. Entonces, todas las aplicaciones que estén generadas con GeneXus 16 debemos de tener en cuenta para aquellos que trabajan en Java básicamente que el mínimo de JDK, SDK que requerimos para trabajar es Java 8, ¿ok? Entonces, cambios, cambios importantes que tenemos en la plataforma. Adicional, toda la parte de clases estándar del código que GeneXus utiliza para hacer ciertas funcionalidades y que es propio, digamos, de GeneXus, lo estamos distribuyendo porque creemos que eso es también una parte importante para los usuarios que puedan tener a la mano el código que nosotros ocupamos, que al final de cuentas es el que corre en sus aplicaciones, esté disponible. Entonces, tenemos un proyecto en GitHub en el cual hemos estado subiendo todas estas librerías y es open source. De manera que ustedes pueden revisar el código que se está ocupando, en algún momento hacer mejoras y, bueno, ir avanzando en conjunto en ese sentido. En el tema móvil y siguiendo hablando de tecnología, tecnología también se ha estado moviendo mucho en mercado, sobre todo en la parte de iOS. Actualmente, la versión del sistema, digo, no recuerdo exactamente cuándo fue que se liberó, pero la versión actual de iOS en los dispositivos móviles es la versión 13, lo que implicó también un cambio a nivel de los que desarrollamos para estas plataformas de Xcode, de la plataforma de desarrollo que en este caso es Xcode y del lenguaje de programación que se utiliza, que en este caso es Swift. En el último upgrade que tenemos público, que es el upgrade 6 de GeneXus 16, ya tenemos el soporte para Xcode 11, en este caso iOS 13, pero a partir del upgrade 7 ya se tiene el soporte para el iOS 13.2. Por lo tanto, seguimos trabajando conforme a los cambios al momento de este webinar y tenemos ya las versiones de prueba, digamoslo así, las versiones preview del upgrade 7 ya tienen el soporte para esto. Entonces, todas estas aplicaciones que tengan en iOS ya las pueden ir migrando a este nuevo upgrade, a GeneXus 16, o los previews del 7, para que puedan ir teniendo ya estas nuevas funcionalidades, el soporte para esta versión del sistema operativo de Apple. Adicional, en el caso de Android, las aplicaciones que se están generando con GeneXus 16 también tienen ya el soporte y algunas se han testeado ya en Android 10. ¿Y por qué hago mención de estos, del soporte para estas plataformas? Porque, a final de cuentas, si no son aplicaciones que puedan correr o que sean ustedes lo que se los instalen a sus clientes, o digamos que es una aplicación de Enterprise, los stores están obligándonos a que las aplicaciones deban de estar en las últimas versiones de cada uno de los sistemas operativos. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos actualizadas nuestras aplicaciones. De otra manera, no van a poder ser públicas o las pueden bajar de las tiendas. Entonces, en base a eso, tomando como referencia estos requerimientos o estos limitantes de las plataformas, es que hemos ido agregando esos soportes o haciendo que las aplicaciones sean compatibles con estos estándares que nos piden los stores de cada una de las plataformas. En los últimos subrates de GeneXus 16 es donde ya tenemos el soporte, digámoslo, al 100% para estas plataformas. De manera que hacer la actualización de las aplicaciones es, digamos, de alguna forma crucial para poder seguir teniendo la operativa o al menos la operativa hacia los usuarios comercialmente desde los productos que estemos disponibilizando en las plataformas. A nivel de diseño, viendo otro punto de esos rubros que yo les mencionaba, ¿qué es las mejoras que hemos estado haciendo? Porque todo lo que les mencionaba anteriormente está enfocado a tecnología plataforma, ¿qué es lo que voy a integrar dentro de GeneXus para que mi producto esté al día con la tecnología, esté al día con lo que el mercado me está pidiendo? Pero, ¿qué hay del otro lado? En la parte del diseño, sabemos que actualmente el diseño va siendo una parte pues ya más relevante en el desarrollo de las aplicaciones. Ya no tanto, o sea, es sabido que la funcionalidad es lo que hace que una aplicación resuelva lo que tenga que resolver, pero la parte del diseño es importante porque es cómo el usuario va a estar interactuando con esa aplicación y ya no es tanto de que nosotros proveamos un diseño, ya el usuario es el que nos exige cómo es que debería de verse o de comportarse una aplicación. Y es ahí que actualmente tenemos un concepto que se ha estado acuñando fuerte que se denomina Design System. ¿Qué es un Design System básicamente? Es una colección de patrones que están interconectados mediante prácticas que sirven a un propósito común. ¿Por qué menciono esto y por qué están resaltadas estas letras o estos puntos en negritas? Porque esto es básicamente lo que define al Design System. Principios, patrones y prácticas. Principios se refiere a cómo ustedes están visualizando ese diseño, que sea intuitivo, que sea bonito, que sea fácil de entender, etc, etc. Esos son principios. ¿Qué son los patrones? Patrones no me refiero a los que hablan de patrones de GeneXus, sino son patrones de percepción, tipos de letra, tamaños, fuentes, etc. Y patrones de funcionalidad que cómo van a estar organizadas las pantallas, si voy a tener algo en el centro, si va a haber un componente del lado izquierdo, o si el componente del lado derecho va a estar cambiando, etc. Entonces, vamos, se van definiendo esos patrones o esas funcionalidades. Y al último, prácticas, qué herramientas estaría ocupando, por ejemplo, para poder lograr los puntos anteriores. Todo esto, pensándolo, digamos, que la manera de diseño nos da un patrón nos da una plantilla, digamoslo así, que es coherente, uniforme, y obviamente nos provee robustez. De manera que todas las pantallas a lo largo de la aplicación sigan precisamente estos tres puntos, que es lo importante. Ahora, cómo definimos esto dentro de GeneXus. ya teníamos algunos elementos, digo, parte del diseño ya hay manera de poderlo trabajar dentro de GeneXus, mediante una master page, mediante temas, tablas responsivas, controles que se pueden ir integrando, y hemos ido agregando nuevos objetos, en este caso, por ejemplo, user control object o base style, para agregarle más elementos o más herramientas y poder lograr esto que les mencionaba, este concepto que yo les mencionaba de design system. La idea es que podamos pasar de pantallas como esta, que al final de cuentas, si algunos que han trabajado con nosotros, digamos, en tema de soporte y cosas de ese estilo, saben, han visto estas pantallas, y son todas pantallas GeneXus, son pantallas de nosotros, digamos, la idea es pasar de algo como esto, en donde tenemos varios diseños, varios plantillas, a algo más coherente, tal vez algo como esto, y poder incorporar a que nuestras aplicaciones ya sigan un patrón específico. Actualmente, todo esto de design system también ya incluye o vas haciendo alusión a otro concepto que se llama design op, en el cual es un proceso constante entre la gente de diseño, porque al final es trabajar gente de diseño con gente de desarrollo, en un ciclo en el cual ellos puedan proveer una plantilla o puedan proveer cierto, valga la redundancia, cierto diseño sobre el cual nosotros vamos a basar las funcionalidades, pero la comunicación va siendo como pueden ver ahí, de manera constante, ya no es como un poco más separado y de al final hago el diseño, ahora ya va más en conjunto. Y para ahorrar un poco ese trabajo, se ha estado haciendo mucho énfasis en poder hacer uso de herramientas, como en este caso de Sketch, sobre todo para el trabajo móvil, aplicaciones de tipo móvil y poder hacer el import de esos diseños dentro de GeneXus, de manera que se puedan al momento de hacer la importación de estos Sketch, de estos diseños, puedan ustedes de manera automática tener pantallas, datos de prueba y objetos necesarios para que con este propio diseño ya podamos tener un prototipo. Actualmente esto fue liberado en el Ubreak 5 de GeneXus y estamos en Ubreak 6, esto ya lo pueden ir probando, de hecho ya tenemos clientes que lo están ocupando, personalmente ya he tenido la oportunidad de trabajar con algún cliente que ha estado haciendo uso de esto para una aplicación que necesitaban entregar a la brevedad, entonces el diseñador le proporcionó para la reunión todo el trabajo en Sketch, esto lo importamos dentro de GeneXus y ya teníamos listos en ese momento pantallas, datos de prueba y todo para poder ejecutar un prototipo. En la wiki de GeneXus pueden encontrar mayor detalle de estos, hay ciertos para los que son diseñadores son ciertos lineamientos que deben de tomar en cuenta cuando hacen sus prototipos, cuando hacen sus diseños, pero de ahí en fuera después pasar a importarlo dentro de GeneXus es solamente elegir el archivo y importarlo. Con esto lo que queremos es precisamente trabajar o acortar el gap que hay entre el diseño y la parte de la funcionalidad de manera de poder hacer esta parte mucho más sencilla y trabajar en conjunto de una manera mucho más amena. Y en la parte web se está trabajando esto también lo vamos a tener para la parte web. Actualmente se están haciendo los arreglos para poder hacer la liberación de un en alguno de estos subdates de esta feature para la parte web. Para la parte móvil ya la pueden ocupar. Alguno de los design system que ya tenemos dentro de GeneXus es para los que trabajan con nuestro o que trabajan con SAP tenemos un design system que ya está acorde a esos principios prácticas que yo les mencionaba que marca Fiori eso ya lo tenemos armado se está trabajando en hacer un Darker Mine que nosotros dentro de GeneXus distribuimos un design system que es Carmine ahora tenemos el Darker Mine ¿por qué? porque la tendencia es ahora tener esta dualidad en las aplicaciones tenemos partners que trabajan ya con design system Ignia que es un producto de Simplifica Orion de Katubi y WorkWid y SD Plus que son de Develop ellos también ya tienen sus propios design system que ustedes pueden ocupar y bueno adicional herramientas fuera de estos design system que ya están prearmados que podemos ocupar dentro de GeneXus para generar estos design system user control que son los user control object que les comentaba anteriormente patrones que ya conocen dentro de GeneXus base styles stencils que ahora son tipo generar un tipo plantilla pero de objetos para después ir armando como rompecabezas dentro de paneles nada más jalando elementos que ya contienen como debe de verse un grid como debe de verse un botón etc y sketch que era lo que les comentaba anteriormente de forma que en esta versión hemos estado agregando funcionalidades o features para poder incorporar de manera sencilla o más bien para que ustedes puedan incorporar de manera sencilla este concepto de design system estas son unas pantallas de como de cómo de cómo es el dark mode en este caso de android cómo se vería el default que tenemos ahora que se está trabajando para el dark mode en las aplicaciones con android progressive web application hemos estado trabajando también para agregar ahora dentro de las dentro de dentro de las aplicaciones sobre todo sobre todo las aplicaciones que son web sabemos que si ustedes queremos llegar a mucha gente pues generar una aplicación web es la manera de hacerlo pero ya el generar lealtad o el generar como llamamos el reachable de una aplicación pues ya en este caso iríamos hacia las aplicaciones móviles lo que tenemos ahora con progressive web application es poder hacer o poder conjuntarlas en este caso obtener una aplicación web que podamos ocupar de primera instancia como una aplicación móvil y ya si nos descargamos la aplicación móvil entonces digamos la aplicación nativa que sea la aplicación web que nos redirija a esa aplicación nativa esto digamos es el concepto de progressive web application es digamos ha estado tomando auge en los últimos años y dentro de GeneXus en estas versiones últimas versiones ya tenemos implementado para poder hacer uso de esto como es en los objetos main que tengan es una propiedad de poder una propiedad que se activa y regenerar la aplicación y en este caso ya tendríamos estas aplicaciones que en primera instancia serían aplicaciones web poderlas trabajar o que se puedan visualizar dentro de un dispositivo móvil como si fuera una aplicación móvil como tal como es por ejemplo veamos que en este caso tengo la aplicación esto puede la aplicación del evento la aplicación del evento GX29 que se llevó a cabo hace un par de meses en la cual teníamos la posibilidad de agregar esta misma aplicación como si fuera una aplicación móvil aquí me decía agregada la pantalla principal un título y me quedaba como un icono más dentro de mi escritorio del dispositivo y cuando yo ejecuto la aplicación pueden observar que se desplegaba como si fuera una aplicación móvil es decir no se ve por ejemplo la la barrita con la URL de la aplicación de manera de poderla trabajar sigue siendo web pero se está desplegando o está dando la 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 visualización como si fuera una aplicación nativa no lo es para ello si queremos el uso ya de las funcionalidades propias de una aplicación nativa la misma aplicación te podría sugerir que te descargues la aplicación nativa de en este caso del evento bueno dentro de GeneXus ya podemos generar este tipo de aplicaciones ya si tienen algún requerimiento si tienen alguna necesidad de poder generar aplicaciones de este estilo ya lo pueden probar ya lo pueden implementar acá pueden ver cuando me pide que cuando ya se agregó a la pantalla y en caso de que yo quiera instalar porque en este caso era la aplicación web si yo quiero instalar mi aplicación nativa bueno me redirige para que yo la pueda descargar chatbots también hemos estado trabajando mucho en la parte de agregar más funcionalidades ya teníamos con la liberación de la 16 ya teníamos una tenemos un generador para el tema de chatbots en el cual trabajábamos ya con dos jugadores principales ahora se ha estado trabajando y con con estas últimas versiones tenemos ya la integración directa con whatsapp como pueden ver aquí esto también es de la aplicación que teníamos en el evento teníamos dos maneras de poder interactuar teníamos dos maneras de chatbot uno es el el normal que digamos era con algún lo que ya veníamos lo que ya teníamos implementado con la liberación de GeneXus 16 y la novedad fue agregar el chat con whatsapp básicamente seguimos trabajando en este esquema en el cual digamos desde un dispositivo hablando de esta omnicanalidad desde algún dispositivo es enviamos lo que queremos hacia el servidor donde reside nuestra aplicación esta es la que hace la comunicación con el el que va a resolver o el que tiene el entrenamiento del chatbot en este caso los dos cuadros que les mencionaba Watson o Dialogflow él nos regresa la respuesta en base a lo que tiene entrenado etc y nosotros con esa respuesta lo que hacemos es procesarla y le disponibilizamos al usuario no solamente un texto porque en el caso de los chatbots le podemos pasar un podemos de los paneles que ya tenemos definidos podemos regresarle algo como eso para hacer mucho más interactiva la aplicación no solamente que sea una conversación de texto a texto sino poderle poner mandar imágenes o mandar una información mucho más procesada esto de esta esta funcionalidad o esto si lo quieren probar está disponible de hecho Rudy que así se llama nuestro nuestro chatbot es el nombre de nuestro chatbot lo pueden probar este es el si escanean este código cuál es el teléfono y lo pueden agregar a su a su whatsapp y ahí poder hacer la la interacción digo lo pueden para que tengan alguna alguna manera tangible de poderlo de poderlo probar hemos se ha estado trabajando en este esto es funcionalidad nueva en el caso de los chatbots más cosas que hemos agregado dentro de GeneXus digo tal vez para nosotros no en este punto al menos en estas latitudes no es tan no es tan usual pero algunos que puedan tener alguna alguna oportunidad de negocio medio oriente y cosas por aquellos latitudes también ya incluimos la parte de right to left este es una un vistazo de la aplicación en ese formato está hecha con GeneXus 16 este es también para la parte web entonces tenemos ya también la forma de poder trabajar para esos tipos de escrituras en parte móvil también hemos estado trabajando mucho nos han estado preguntando puntualmente nos habían estado preguntando mucho sobre el tema de aplicaciones tipo uber que podríamos generar y para ello también hemos trabajado en generar nuevos layers para los mapas específicamente uno que nos permita seleccionar es decir yo tengo un mapa y a partir de ese mapa mover el punto para seleccionar alguna otra ubicación no solamente la ubicación que yo tengo en ese momento ok esto ya lo tenemos disponible puntualmente ya lo he probado o sea yo ya lo he estado utilizando tanto para Android como para iOS dirección layer esto es muy útil para cuando necesitamos pintar líneas eso básicamente estoy aquí en las oficinas de GeneXus y voy aquí al centro de la ciudad de México como es que debo de llegar entonces esto me pintan las opciones usando aquí estamos usando servicios de Google para poder que calles debería de tomar etc y ya me lo pinte en el mapa esto ya lo tenemos también disponible en estas últimas versiones y por último animation layer que esto es básicamente como se veía en Uber a partir de un punto hacia otro punto conforme va avanzando en el tiempo y poniéndolas que se vaya moviendo el pin en este caso estos tres esos tres layers que yo les explico ahora de manera rápida ya los tenemos disponibles y les van a dar para este caso de aplicaciones tipo Uber que es como lo más usado pero obviamente puede haber otro abanico de posibilidades en el cual se requieran les van a dar mucha potencia en las aplicaciones que ya tengan desarrolladas sobre todo temas de logística podrían ayudarles mucho otro punto importante en el cual se ha hecho foco es en la parte de reporte lo que lo que le refiere a reporting se ha estado trabajando en un objeto que se llama objeto dashboard que lo que les va a permitir es agrupar varios objetos queries de una manera digamos amigable sencilla porque hay aplicaciones por ejemplo esta que ven en pantalla que básicamente son aplicaciones de reporting en el cual todo lo que necesitamos ver es de manera gráfica no tanto números ahí en texto entonces este elemento este nuevo objeto que es el objeto dashboard ya les va a permitir poder generar escritorios o aplicaciones de este estilo esta por ejemplo es una aplicación completamente de reporte en el cual se hace uso de este elemento dashboard para poder mostrar indicadores KPIs etc entonces esto ya lo tienen disponible esto está desde la liberación de GeneXus 16 y conforme hemos avanzado en este año se han estado incluyendo mejoras en este en este objeto en la parte de negocios en GeneXus 16 para aquellos que ocupan GXflow hemos estado se han estado agregando o más bien hemos estado empatando lo que ya teníamos con el BPM la nomenclatura o el estándar de BPM 2.0 de manera que ya podamos tener dentro de la suite de Business Management todo lo necesario para poder cumplir con este con ese estándar y adicional al motor de GXflow que es nuestro producto para este para este rubro también se han hecho mejoras para hacerlo más performante en la parte de performance entonces ahora aplicaciones que ya tengan si ya tenían aplicaciones con GXflow poderlas migrar a GeneXus 16 que es una de la idea poderlas migrar a GeneXus 16 y poderlas hacer más performantes en seguridad que hemos agregado en la parte de seguridad nosotros ya tenemos un módulo hablando de de seguridad a nivel de la aplicación tenemos un módulo que es GeneXus Access Manager ok y a este módulo lo que hemos hecho se le ha agregado es la autenticación mediante Out 2.0 para poder conectarnos o poder hacer la integración contra otros proveedores por ejemplo Office Office 365 Mercado Libre Instagram LinkedIn todos aquellos proveedores que tengan autenticación de este estilo utilizando GAM podemos hacer la integración para la parte de seguridad directo también sobre todo por el tema de SAP con SAM 2.0 si tienen algún otro que tenga estos estándares Out 2.0 y SAM 2.0 utilizando GeneXus Access Manager podemos hacer la integración o sea la aplicación puede hacer la conexión directamente contra esos proveedores y bueno los básicos digamos para aplicaciones de usuario Google Facebook Twitter y el nuevo o lo que se agregó apenas reciente es con Apple ¿por qué? porque es requisito ahora que si ustedes quieren subir una aplicación sobre todo en el caso de Apple que es puntual de ellos que tiene autenticación contra Facebook Twitter o Google forzosamente hay que incluir una autenticación contra Apple entonces tuvimos se tuvo la necesidad de agregar este nuevo este nuevo modo de autenticación esto ya lo tienen a partir del UBRADE 6 esto está disponible a nivel de seguridad de los datos hablando de aplicaciones móviles la encriptación esto se tiene disponible encriptación de la base de datos de manera offline y autenticación a través de biométrico sobre todo la huella dactilar en los dispositivos móviles ya incluido dentro del API de GeneXus y poder hacer ofuscación de las aplicaciones cuando se ponen digamos en modo productivo para el caso de Android por ejemplo cuando ustedes ya firman una aplicación en modo producción esta se ofusca utilizando ProWard todo ello como nuevas funcionalidades tema de parte de la tecnología y de los cambios que hemos estado agregando para las aplicaciones que ustedes puedan crear que puedan desarrollar y la idea es que precisamente estos sistemas que están haciendo y que sabemos que esto que yo les mencionaba de la omnicanalidad vamos obteniendo información de muchos más sitios hay fuentes de datos mucho más variadas sea sencillo de poderlo integrar y que ustedes tengan digamos dentro de su base de conocimiento lo necesario para poder crear la aplicación que están requiriendo y eso me lleva a que los sistemas que están creando pues se van haciendo mucho más complejos y tal vez necesiten de o que van pensando en generar nuevas arquitecturas para poder crear o para poder soportar lo que lo que están requiriendo lo que están necesitando lo que estamos proveyendo es dentro de GeneXus también mecanismos para poder facilitar o ser flexibles y que ustedes puedan implementar arquitecturas como en este caso una arquitectura monolítica en el caso de que ustedes tengan toda la información en una sola base de conocimiento o pueden implementar microservicios miniservicios microservicios con lo que cada uno de ellos conlleva pero dentro de GeneXus tener todo lo necesario para que ustedes puedan tener ese tipo de arquitectura poder generar ese tipo de arquitectura como ejemplo nosotros tenemos la liga bueno la aplicación de la liga de México de fútbol por ejemplo sigue una arquitectura que está basada en microservicios y todo ello está digamos soportado con las versiones de GeneXus las últimas versiones de GeneXus y por último que también me parece relevante en este proceso de transformación digital todo lo anterior es la construcción de la aplicación qué cosas nuevas tendrían qué podrían ocupar algunos nuevos mecanismos de integración etc pero después de esto cuando ya tienen construida la aplicación o cuando ya tienen algún prototipo cómo es que podemos automatizar o cómo es que se podría de alguna manera hacer de manera dinámica por decir de alguna forma esta parte del build y del deployment de las aplicaciones básicamente implementar un proceso de continuous integration y continuous delivery dentro de GeneXus y en realidad esto lo vamos a lograr con GeneXus Server como digamos a manera esquemática va a ser muy sencillo GeneXus Server es el producto que nos permite como sabemos hacer el trabajo en equipo ok pero al final de cuentas GeneXus Server es un repositorio de bases de conocimiento es un repositorio del trabajo que estamos haciendo día con día ya sea de nosotros o de los compañeros desarrolladores que estén con nosotros a final del día en GeneXus Server es donde tenemos todo este conjunto todo este consolidado de conocimiento bien lo que vamos a aprovechar es que GeneXus Server tiene este consolidado de conocimiento para mediante algunas herramientas que nos permiten instrumentar estos procesos de continuous integration puntualmente hemos estado trabajando mucho con Jenkins poder desde estas herramientas mediante instrucciones que son scripts que se van a tener que generar scripts que son de tipo MSVIL poder automatizar la creación y el deployment de nuestras aplicaciones ¿cómo lo hacemos? va a ser de manera muy sencilla veanlo aquí esquemáticamente cada uno de los desarrolladores trabaja en su equipo de manera normal está enviando haciendo commits y haciendo descargas haciendo updates de lo que están trabajando día con día con GeneXus Server y mediante en este caso Jenkins lo que voy a hacer es automatizar proceso para primero descargarme todo lo nuevo que hay por ejemplo puede ser que al final del día yo diga quiero que todo lo que se hizo hasta este punto me lo descargo a través de algunos scripts de ese tipo MSVIL me los descargo después de que ya lo descargué quiero hacerle un build de todo esto que se estuvo trabajando correr algunas pruebas unitarias si estas pruebas unitarias fueron satisfactorias poder hacer el despliegue de la información de la aplicación en alguna ruta que yo en algún servidor etc ya dependiendo de mi configuración y al final ya que está desplegada mi aplicación poder incluir en esta misma pruebas ya sobre la aplicación desplegada que serían pruebas de user interface ok todo esto es posible hacerlo ya con lo que actualmente con GeneXus 16 se han incluido si observan aquí hay dos puntos importantes que es lo que está relacionado uno que son las pruebas unitarias y las pruebas de user interface tenemos ya dentro de GeneXus también posibilidad de poder programarlas básicamente poder programar estas dos tipos de pruebas para poder automatizarlas en estos procesos de continuous integration y continuous delivery ok de esto se puede hacer toda una charla más adelante pero tenemos ya todo lo necesario para poderlo para poder implementar asimismo por último esto es precisamente la parte del unit test son procedimientos en GeneXus por ejemplo acá tengo un procedimiento que es customer insert y le estoy aplicando le quiero crear una prueba de unit test acá básicamente es darle clic derecho crear prueba unitaria y me genera los objetos necesarios para correr una prueba unitaria en la cual básicamente le puedo decir que es lo que yo espero como resultado que va a ser este procedimiento que es lo que yo estoy obteniendo y en base a eso saber si es correcto o no es correcto y tomar cartas en el asunto dependiendo de los resultados les digo todo esto ya está incluido así también como la parte para poder generar las pruebas de usuario y digamos a grandes rasgos son parte todo esto de las funcionalidades que han estado agregando a GeneXus 16 en este último año lo que ya se tenía y lo escalando agregándole nuevas cosas de forma que puedan tener en esta en la herramienta lo necesario para poder afrontar esta parte de la transformación tecnológica en digamos en el camino que ustedes lo tengan lo tengan marcado definido hasta acá lo que yo quería mostrarles es un poco lo que quería platicarles si tienen ya alguna duda o algún comentario lo podemos ir revisando con todo no lo no no te ¿Cuándo estará disponible el generador Angular? Sí, en el roadmap que tenemos para el generador Angular está para el primer trimestre del año que viene tener ya la primera versión de ese generador y poder tener ya algo también mucho más digamos como una versión beta de ese generador para el primer trimestre y estoy viendo más o menos que tal vez la liberación oficial sea hasta el mediado tal vez del año que viene ¿Cuándo estará disponible? ¿Cuándo estará disponible? ¿Cuándo estará disponible? ¿Cuándo estará disponible? Todo esto Tania ya está incluido con el instalador de GeneXus 16 básicamente entonces es descargarte desde nuestra página de download el último upgrade que esté disponible si lo haces hoy es el upgrade 6 y hacer la instalación después ya me dice que es GeneXus 10 habría que hacer un cambio ahí de la licencia pero básicamente todo esto lo tenemos incluido con el setup no hay que hacer las instalaciones por separado si quieres para mayor detalle podrías contactarte con nosotros acá en las oficinas de GeneXus México y ya veríamos puntualmente el tema para que lo puedas tener instalado en las oficinas de GeneXus muchas gracias a todos